Iglesia de la Santísima Trinidad Es una de las iglesias y conventos menos conocidos de la ciudad, sin embargo, es de las más antiguas. Originalmente se encontraba en un terreno contiguo a la actual Iglesia de San Marcelo, a unas cuadras de aquí, y fue fundado por monja Sister Ciencias Benedictas. Para el siglo XVII ya se encuentran en este lugar templo y convento. La propia iglesia es posterior al cataclismo de 1746 y tiene algunas peculiaridades. Está orientada en paralelo al Girón Cusco, es decir, la entrada es por una puerta lateral que viene a ser su fachada. Tiene dos torresillas esbeltas con hornacinas, pero lo curioso es la fachada que está bajo un arco. Arquitectura única en Lima y en la costa peruana. Un poco más allá, una torre campanario que parece exenta, pero es parte misma de la iglesia. Solo que tapada por una construcción frontal. Y es que el ensanche de la avenida realizado en 1971, la iglesia perdió su atrio y se mimetizó con el espacio, vendiendo una parte de su frente para hacerlo comercial. El convento y la iglesia les pertenecen ahora a las monjas franciscanas de la Inmaculada Concepción y la administran las misioneras de los santos apóstoles. En 1995, el templo sufrió un incendio y su retablo mayor es copia del antiguo. La Iglesia de Santísima Trinidad, un regazo patrimonial de una Lima virreinal y religiosa. Iglesia de la Santísima Trinidad, nuestra Lima del Bicentenario.